Reporte Misionero Amtempos Los miembros de la iglesia fueron muy bendecidos y recibieron toda la información con alegría. El pastor Gilbert menciona algunas partes del mensaje que él entiende ser muy importantes. Gracias por ver el video. El pastor también comparte algunos aspectos en los cuales el mensaje le ayudó en su vida personal. Él ve la importancia de tomar decisiones saludables y correctas en nuestras vidas regresando al plan original de Dios. El pastor entendió la importancia de que todo lo que hagamos debe estar centrado en Dios priorizando su voluntad. De esta manera, Él podrá bendecirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es algo que voy a pensar en, meditar y enfocarse en, y también compartir con mis miembros la necesidad de que nos regresamos a la vida de Dios. Cuando se trata de salud, no solo de salud, sino de todos los aspectos de nuestra vida, mental, físico, espiritual. All of these things are holistic, and so there's a very important reason that we find a balance, and that with this balance, we recognize that we cannot do anything without the Lord Jesus Christ being centered in our lives. El pastor Gilbert vio que el programa que Amtempels trajo fue diferente de otros programas que él ha tenido en su iglesia en los siguientes aspectos. This weekend, for me, was more spiritual. You also reminded us that we have to get back to God's plan of doing things, that we've got to become a part of God's system. And the fact that you kept reminding us throughout Friday and Sabbath, the need to return to God's system, and the more I kept hearing that, I see that in God's system, when we follow that system correctly, when we put God first, and we do the things that God wants us to do, truly God will bless the decisions that we make, how we utilize our mind, just the simple things of life, just the simple things of life. You reminded us that because of the way society is today, that we need to consider a more simple lifestyle, possibly even coming out of the urban centers, and gaining insights from the rural settings of life that God has given to us out in nature, where we can grow and learn things about nature, and just the more simple things of life, because we're so crowded in these cities, and we're getting caught up, and we're being distracted by so many things, that sometimes we get off track. And it's time now, in these last days, that we get back on the right track, and it begins by walking in God's system. Que el Señor bendiga su fe y su fidelidad en su apoyo a esta misión. Su apoyo hace una gran diferencia. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad.